No es que no pueda vivir sin ti, es simplemente que no quiero Y no se trata de que te quedes aquí conmigo, solo dime que no te piensas ir Después de ti no puedo ir a ningún lado Y hoy que por fin vuelvo a vivir, te agradezco que vinieras a mi ¡Suscríbete al canal!